Si quieres consultar toda la información relacionada con el coronavirus, es importante que lo hagas en la forma adecuada, ya que desde su aparición empezaron a circular por las redes y diferentes portales miles de noticias falsas que buscan aumentar el pánico y son perjudiciales para enfrentar la situación que estamos viviendo. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 tips para estar bien informados frente al coronavirus. 1. Verifica la legitimidad de las cuentas y contrasta los datos que están consultando con medios oficiales y páginas confiables. 2. No compartas información que no hayas podido verificar, ya que así empiezan a generarse cadenas con noticias erróneas que causan pánico en la población. 3. No hagas clic en todos los enlaces que te envíen por WhatsApp o correo electrónico, sin saber su procedencia, ya que pueden contener códigos maliciosos que afecten tus dispositivos. 4. Mantén instalado y actualizado un antivirus en todos tus dispositivos, ya que los cibercriminales han utilizado algunos mapas de coronavirus para infectar los equipos de cómputo y robar contraseñas e información. 5. Consulta el portal oficial coronaviruscolombia.gov.co, que ha dispuesto el Gobierno Nacional, en donde encontrarás toda la información segura y actualizada frente a la situación actual del país en materia de coronavirus. Internet responsable es saludable.